Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este lunes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante del día. Este 24 de agosto inicia el ciclo escolar 2020-2021, pero será de manera virtual con el apoyo de transmisiones por televisión abierta, pues las condiciones sanitarias por el COVID-19 no hacen factible el regreso presencial. Así lo informó hoy Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, quien señaló que las clases presenciales solo se realizarán hasta que el semáforo se encuentre en verde. El titular de la SEP señaló que en este tiempo un millón de maestros se han capacitado para poder educar mediante plataformas a distancia. Asimismo, anunció que la educación será también auxiliada mediante el contenido por televisión abierta a través de Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, que estarán transmitiendo a través de seis canales contenido dedicado a 30 millones de estudiantes. La pandemia en Guanajuato provocó que 50.900 empleos se perdieran durante el primer semestre de este año, así lo reveló la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de la entidad. Estos números se asemejan a la meta anual que tiene el Gobierno del Estado en cuanto a la generación de empleos, misma que no se logró en 2019. Lo anterior pone a Guanajuato como la séptima entidad a nivel nacional con más empleos perdidos en este periodo. La Ciudad de México es la entidad que encabeza la lista con 206.749 despidos. De enero a la fecha se ha registrado la tala de 94 árboles en toda la ciudad, que corresponden a 76 denuncias ciudadanas del área de inspección y vigilancia de la Dirección de Medio Ambiente. Además, se retiraron 35 árboles secos en la coordinación con la Dirección de Obra Pública y derivado de las lluvias durante junio se cayeron otros 30. Con lo anterior, la ciudad tiene 159 árboles menos durante el primer semestre del año. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bonilla Jaramillo.